¡Qué tal, muchachos! Bienvenidos a mi canal, una vez más, bienvenidos señores a todas las personas que están pendientes de este canal, por supuesto, hoy les traigo una sorpresa, bueno y yo sé que nada que ver con la temática, pero fue algo improvisado y quiero enseñarles mi martillo de Thor, ya que lo hice hace un par de días atrásito, pero quiero enseñárselos, no hay tutorial, la verdad no hay tutorial porque me dio un poquito de flojera, pero en verdad quería compartírselos con ustedes, así que y bien amigos, acá lo tengo, la verdad, si lo hice con un poco de peso, así que lo quise hacer así tipo, o réplica, con el peso de Thor, pero la verdad si pesa un cachito, bueno, ustedes lo pueden hacer, ya que está hecho de, yo lo hice de cemento, no sé como lo le llaman en su país, pero por acá tengo un pedazo de lo que utilicé, para hacer este martillo de Thor, bueno, utilicé duropor y le hice todas estas formas, esta es la parte que va acá, pero en realidad son cuatro partes las que vas a hacer, tienes que utilizar tu impresora de la mente para que puedas hacer este martillo de Thor, ya que es una pieza de colección que no puede hacer falta en tu casita, para, yo lo voy a poner en la mesa, yo lo voy a poner en la mesa, yo lo voy a poner en la mesa, de los invitados, en el centro de mesa, y le puse, le hice esta base de madera para ponerlo acá, permítame, así, así que lo pueden poner en su casita, está muy bonito, pues a mí me gusta así, pierna de casi las cosas reales, así que, este es mi martillo de, de Thor, mandado desde, a ser, para los dioses de, Asgard, mi amigo Thor, así que, es una pieza que no puede faltar en su colección, señores, así que, espero que les haya gustado, y nos vemos, hasta la próxima.